Efectivos antinarcóticos hallaron y destruyeron un laboratorio activo de cocaína en el municipio de Eucaliptos. También hemos tomado conocimiento por parte de operativos que han realizado efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El día sábado se ha encontrado en el municipio de Eucaliptos, entre las comunidades de Amachuma y Alcamarca, una fábrica activa de sustancia controlada cocaína. Sin embargo, al momento de percatarse de la presencia policial, los ocupantes de esta fábrica se habrían dado a la fuga. Sin embargo, los efectivos policiales han procedido con el secuestro de los objetos e insumos que han utilizado para la fabricación de la sustancia controlada. Y así mismo se ha procedido con la destrucción instantánea de esta fábrica. En la localidad de La Joya hallaron una camioneta con 510 paquetes de marihuana. También el mismo día sábado, en horas de la noche, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en inmediaciones de la localidad La Joya, específicamente en la comunidad Machacamarquita, se ha realizado una persecución policial a un vehículo, quien al percatarse de la presencia policial ha utilizado una ruta alterna para poder darse a la fuga. Ante esta situación y la persecución que han realizado los efectivos policiales, se ha encontrado el motorizado, sin embargo, los ocupantes ya se habrían dado a la fuga. En esta oportunidad, dentro de la camioneta se han encontrado 25 bolsas de yute que contenían paquetes tipo ladrillo conteniendo una sustancia verduzca que sometida a prueba de campo ha dado positivo para marihuana, haciendo un peso total de 510 paquetes de sustancias controladas de marihuana con un peso de 539 gramos. Sin embargo, como habíamos mencionado, se encuentra todavía en etapa de investigación a objeto de poder identificar a los presuntos autores y ocupantes de este motorizado. Estos operativos fueron realizados el fin de semana por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.